Un enfrentamiento religioso, acusaciones de malos tratos e incluso llamadas a la policía han sido algunos de los factores que han intervenido en la larga batalla que Janet Jackson mantiene con su ex esposo, Wissam Almana, por la custodia de su hijo. Seis años después, ¿cómo están las cosas? Cuando la cantante dio a luz a su hijo, Isa Almana, en el 2017, los meses siguientes se vieron empañados por su batalla por la custodia con su ex esposo, Wissam Almana. Janet Jackson y Almana tenían una larga historia juntos. La pareja se comprometió en el 2011 y pasó por el altar justo un año después. Durante su matrimonio, los fans de la cantante de All For You notaron que empezó a llevar una vida mucho más privada que antes. Disfrutando de un tiempo alejada de los focos, Janet sorprendió a sus fans cuando reveló que retrasaría su gira en el 2016, diciendo en un video publicado en sus redes sociales, Más tarde, Janet confirmó su embarazo a People. Damos las gracias a Dios por nuestra bendición. Pero pocos meses después de dar la bienvenida a su hijo, Isa, la cantante anunció que ella y Almana iniciaban el proceso de divorcio. Janet dijo en otro video. Randy, el hermano mayor de Janet, declaró a People que el matrimonio de la pareja no era perfecto. Randy afirmó que su hermana sufrió abusos verbales durante todo su matrimonio con Almana y que era una prisionera en su propia casa. Aunque la batalla financiera del divorcio ya era fea, solo empeoró cuando la cantante y Almana comenzaron la batalla por la custodia de su hijo. Según ET, cuando Janet y Almana decidieron divorciarse, inicialmente querían tener la custodia de Isa en partes iguales. Pero las cosas cambiaron con el tiempo, y Jackson acabó pidiendo la custodia completa. Almana tampoco estaba contento con el actual acuerdo de custodia. El medio informa que el multimillonario Qatari estaba molesto porque se le exigía la presencia de un cuidador mientras Isa estaba a su cargo. Una fuente reveló a Entertainment Tonight que la cantante estaba constantemente ansiosa por dejar a Isa con Almana. La historia de supuestos abusos verbales y control a los que se había enfrentado en su relación le preocupaba que Almana actuara de la misma manera con su hijo. Según la fuente, Janet se siente completamente fuera de control durante las visitas de Wissom con su bebé y se preocupa sin parar. La preocupación de Jackson por su hijo era tan consumidora que, según los informes, llamó a la policía sobre Almana en el 2018. Page Six habló con las autoridades sobre la situación y revelaron que no había nada fuera de lo normal. Dijeron, no había pruebas de ningún delito. El bebé estaba bien, así que no se tomó ninguna denuncia. Está claro que la pareja no estaba de acuerdo en lo que respecta a Isa y hay una razón importante. El matrimonio no se ponía de acuerdo sobre la tradición religiosa bajo la que criarían a Isa. Janet se educó en la fe de los testigos de Jehová, mientras que Almana creció con las tradiciones musulmanas. A medida que Jackson fue creciendo, fue dejando de lado su adhesión a la religión de los testigos de Jehová, pero siguió siendo espiritual. Una fuente reveló a E.T. en el 2018, Janet y Wissom están en lados opuestos de lo que respecta a la educación de Isa, lo que ha agravado aún más su separación. Ella quiere una educación del mundo occidental y a Wissom le gustaría que su hijo aprendiera su educación. Los padres estaban muy convencidos de cómo querían criar a su hijo, pero no está claro qué camino tomaron finalmente. Janet y Almana estaban de acuerdo en una cosa, mantener la vida de Isa en privado. La cantante ha llevado una vida muy pública desde su infancia y, como muchos famosos, quiere que su hijo tenga una educación normal. Así lo declaró a Today en el 2022, diciendo que aunque lo ha mantenido alejado de los focos, el pequeño Isa está empezando a entender la fama de su madre. Jackson no mencionó a su ex en esa entrevista, pero esperamos que hayan superado sus diferencias desde el año 2018.